Oye man, estaba pensando en el pasado Si, ¿y en qué piensas? En que a veces su recuerdo duele más de lo que debería Si, lo entiendo muy bien ¿Qué es lo que debería ser al respecto? Ni yo tengo la respuesta, pero... Creo que deberíamos encontrarla ¿Cómo explicar este vacío que siento dentro? Dios mío, ¿qué hago para terminar este tormento? Lo siento, pero a veces duele tu recuerdo Me siento capaz de hacerlo, pero tras siento que no puedo Mirar atrás y sonreír por lo pasado Aceptar lo perdido después de haber tropezado No es fácil creer que algún día curará mi herida O pensar siquiera que si volvieras algún día Todo sería tan perfecto como lo fue Trato de vivir en la hora, pero aún me duele el ayer A veces no tiene sentido, pero en realidad no sé Si te busco en otra parte o si te busco en otro ser Lo sé, lo primordial sería estar bien conmigo mismo Pero intento encontrar mis dudos y sigo siendo el mismo A veces para bien y otras para mal Las circunstancias me cambiaron y no sé dónde empezar Buscando a la persona que me haga sentir completo Brindándole mis días sintiéndome especial Sintiendo el roce de las manos, el cruce de las miradas Aunque sigo y tengo miedo, no me quiero enamorar Pero el dolor es duro, el corazón ya no lo aguanto El sentimiento es puro, quiero poder ahogar el llanto En un amor correspondido que se lleve tus palabras Cimentado con ternura, mi pasión y su confianza El amor, el amor que yo te di, lo recuerdo y me pierdo Como me quedé sin ti, no puedo soportar más esta agonía Pretendiendo no estar solo y lejos de tu compañía Logré encontrar quien complementa mis defectos La que no me dice te quiero, pero te quiero lejos Mi vida estás conmigo, ven y pósate a mi lado Recorramos el sendero de la vida mano a mano Pero ahora entiendo cuál fue mi mayor error Fue tenerte siempre presente pensando que era temor Intenté olvidarte encontrando un nuevo amor Pero entende que así solo calmaba mi dolor Dejé de crear ilusiones y miré la realidad Supe que para darme paz habría cosas por cambiar Primero tenía que dejar de pensarte Nada, soy el primer paso para encontrarme No fue fácil hacer cerrar esta herida Pero poco a poco se iluminó una salida Gracias a ello cambié y tantas cosas capté Mi persona mejoré y un corazón encontré Miré la vida ahora de un ángulo diferente Sabiendo que era una nueva persona entre nueva gente Alguien que ahora acepta lo que siento Y que dispuesto voy contra el destino de frente Así es esto del amor, una historia perdida Aprender a caer, aprender a sanar las heridas No quieres cerrar el libro aunque la historia termina Pues no solo te perdí a ti, perdí parte de mi vida Encontrar a la indicada no es fácil pero lo intento Ya siento que tus palabras se las lleva el viento Cerré nuestra historia y vivo un cuento perfecto Lo mejor fue alejarte de mi vida, nena lo siento Hoy abro mi corazón, quiero entregar lo que soy Hoy me siento listo, juego por un futuro mejor El pasado al pasado y el presente en el presente Vio todo diferente ahora que no estás en mi mente Vivimos algo bello y las gracias te doy Después de todo sin ti no sería lo que soy hoy Pero bueno, una historia nueva se escribe Pues el tiempo destruyó lo que el mismo construyó Pero no hay quejas, pues nuevos errores hay por cometer Así como nuevas personas por conocer Y aunque no espero que nos volvamos a ver Si espero que de todo el pasado podamos aprender Caminar sin mirar atrás Ser consciente de que hay una vida más allá Habrá que esperar, habrá que esperar Para poder ganar Así es esto del amor, una historia perdida Aprender a caer, aprender a sanar heridas No quieres cerrar el libro aunque la historia termina Pues no solo te perdí a ti, perdí parte de mi vida Encontrar a la indicada no es fácil pero lo intento Ya siento que tus palabras se las lleva el viento Cerré nuestra historia y vivo un cuento perfecto Lo mejor fue alejarte de mi vida, nena lo siento Así es esto del amor, una historia perdida Aprender a caer, aprender a sanar las heridas No quieres cerrar el libro aunque la historia termina Pues no solo te perdí a ti, perdí parte de mi vida Encontrar a la indicada no es fácil pero lo intento Ya siento que tus palabras se las lleva el viento Cerré nuestra historia y vivo un cuento perfecto Lo mejor fue alejarte de mi vida, nena lo siento ¡Gracias! 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 Gracias.